Hola a todos, yo soy la maestra Lupita y en esta ocasión vamos a aprender cómo contestar la página número 35 del libro de geografía Cuaderno de Actividades, que es el libro delgadito anexo al libro de geografía de sexto grado. En esta ocasión estamos con la lección 2 del bloque 3 que se llama Aglomeraciones Urbanas y esta es la segunda parte del vídeo y es la única página que nos faltó contestar de esta lección. Si quieres la página 33 y 34 las puedes encontrar en la cajita de la descripción, el link directo o en el canal de YouTube. Muy bien, en esta ocasión nos vamos con el ejercicio número 4 que nos dice, analiza el mapa y anota una palomita en las afirmaciones con las que estés de acuerdo. Para facilitar las afirmaciones que lógicamente yo ya leí, lo importante es que viendo el mapa te vas a dar cuenta que trata acerca de las aglomeraciones urbanas en el 2018 y que los puntos implican que ahí en ese espacio o en esos lugares donde hay puntos morados más grandes hay aglomeraciones de más de 10 millones de habitantes. En los puntos que son como magenta o un color como bugambilia, son de aglomeraciones de 5 millones a 10 millones y en los puntos rosas son aglomeraciones de 1 millón a 5 millones, es decir, en pocas palabras se podría decir que son ciudades. ¿Dónde están las más grandes? En los puntos morados. Y para poder agilizar esto lo que vamos a hacer es contar esos puntos morados pero por continente. ¿Cómo te recomiendo que lo hagas? Por ejemplo, sabes que este continente es el americano, vamos a contar los puntos morados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Volvemos a revisar. 2, 3, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10. América entonces tiene 9 aglomeraciones de más de 10 millones y así te invito a que primero cuentes esos puntos y luego continúes con el video. Tus resultados quedarían de esta manera, América tiene 9, África 3, Europa 1, Oceanía no tiene ciudades con más de 10 millones de habitantes y Asia tiene 21. Muy bien, ahora que tenemos esto será más fácil contestar la siguiente sección donde debemos de poner las palomitas a las afirmaciones con las que estés de acuerdo, es decir, que tengan relación con el mapa, que se puedan verificar. África es el continente con menos ciudades de más de 10 millones de personas, los puntos morados que contamos son las ciudades con más de 10 millones, África solamente tiene 3 pero hay un continente que tiene menos ciudades así de grandes y ese es Oceanía, por lo tanto esta afirmación es falsa y no le vamos a poner palomita. En la siguiente dice, Asia es el continente con menor número de aglomeraciones urbanas, vamos a centrarnos en los puntos morados pero no por eso tenemos que dejar las demás, con sólo poder observar te das cuenta en dónde hay más puntos o menos puntitos, es decir, menos ciudades o aglomeraciones, Asia está por acá y nos dice que es el continente con menor número, tú qué crees, simplemente en ciudades de color morado Asia es la que más tiene, por lo tanto con sólo verla tú puedes identificar que está llenita de puntitos, es decir, tiene muchísimas ciudades, así que esta también es falsa porque Asia no es un continente que tenga pocas ciudades o aglomeraciones urbanas. Seguimos con las aglomeraciones, dice, las aglomeraciones urbanas en Australia se localizan en las costas, aquí en Australia sí hay aglomeraciones, no de punto morado fuerte sino de rosa que son ciudades o aglomeraciones más pequeñas de un millón a cinco millones, pero efectivamente si tú puedes notarlo se encuentran en las orillas o costas del continente, así que efectivamente esta sí es verdad. Luego nos vamos con Europa, en Europa las aglomeraciones urbanas se concentran en la parte central, vamos a ver qué opinas. En Europa yo aquí noto muchísima cantidad de aglomeraciones, además debemos de considerar que aquí podemos encontrar tres puntitos morados, es decir, tres aglomeraciones de más de 10 millones y estas se encuentran pues, una sí está como en el centro y las otras dos están como más a la orilla, no obstante tú puedes ver que hay muchísimos puntos en casi toda Europa, por lo tanto sí podríamos considerar que las aglomeraciones están en la parte occidental, habíamos leído central pero occidental se refiere al oeste y si tú puedes revisar los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, eso quiere decir que hay más puntos del lado izquierdo, como puedes ver en Europa que abarca un poquito más hacia acá y menos de aquí, efectivamente se localizan más de este lado, por lo tanto pues esa afirmación es correcta. Luego nos vamos a la última, en América México es el país que concentra el mayor número de aglomeraciones urbanas, vamos a verificar, ¿en dónde puedes ver tú más puntos de cualquiera de los tres colores? Sí, en Estados Unidos, ¿verdad? En México sólo podemos encontrar una ciudad con punto de color morado, oscuro, en cambio aquí nosotros podemos encontrar dos en Estados Unidos, varias de color bugambilia y muchísimas de color rosa, en México sólo podemos hallar una de color morado, una de color bugambilia y alrededor de cinco o seis de color rosita, por lo tanto esta es falsa, en realidad el país americano con más concentración de aglomeraciones sería Estados Unidos. Nos damos a la última sección que es apliquemos lo aprendido, completa el texto con las palabras del recuadro, estas son las palabras, es importante siempre leerlas antes de contestar, Kenia, aire, tráfico, terciarias, Etiopía, primarias, Japón, contaminación, secundarias y Estados Unidos. El mayor porcentaje de la población que vive en espacios urbanos se localiza en países como, y aquí, ¿cuáles de los países que aparecen aquí efectivamente son países con grandes poblaciones urbanas o con grandes ciudades? Bueno, yo aquí propongo que una de ellas y que nos dimos cuenta con el mapa anterior es Estados Unidos, porque ya sabemos que es uno donde se concentran una gran cantidad de ciudades. También de los países que quedan, que son Etiopía, Japón, Etiopía está por acá en África, así que dudo mucho que sea una de las ciudades más pobladas, en cambio Japón sí la podemos encontrar por acá y tiene varios puntos de color a pesar de que son islas pequeñas, por lo tanto aquí podría ir Japón. Luego tenemos, mientras que en países como, considerando los que nos quedan, que son países de África, pues esos son con menos, son países que tienden más hacia lo rosa, las pocas ciudades que hay, hay solamente dos o tres ciudades en morado, eso significa que sus ciudades son menos grandes o menos cantidad de personas, y los únicos países que nos quedan son Kenia y el otro es Etiopía. Su población se concentra en espacios rurales. En el medio rural dominan las actividades, que actividades habían, habíamos dicho en la tabla, que dominaban en el medio rural exactamente las primarias. Y en el urbano las secundarias y terciarias. El, que es lo que nos queda ahorita, y la del son problemas de las ciudades. Aquí lo que tienes que hacer es revisar de las palabras que te faltan, en qué orden combinan de mejor manera. Aquí, por ejemplo, podría ser el tráfico. Y la contaminación del aire, ¿verdad? La contaminación, ya nos pusieron del aire, son problemas de las grandes ciudades, que fue algo que ya hablamos anteriormente en la página anterior. Por último, va, compruebo lo que aprendí. Discute, ¿qué problemas relacionados con la concentración de la población se presentan en las ciudades? Para eso, ya habíamos contestado algo así, incluso aquí te están dando algunas ideas. Los problemas que se presentan en las ciudades, sobre todo, son el tráfico, la contaminación, y la aglomeración de personas, así como la escasez de servicios para todos los habitantes. Así que las vamos a escribir, recuerden que a mí me gusta mucho contestar la sección Compruebo lo que aprendí, para que de esta manera, al no poder estar en presencial, tú puedas comentar conmigo si crees que hay algún otro y lo puedas agregar en la parte inferior. Bueno, de esa manera terminaríamos con la segunda lección del bloque 3, y espero que el video te haya servido. No olvides dejarme tu manita arriba, y nos vemos la siguiente vez. Adiós.